En medio minuto llegaremos a la una menos cuarto de este martes 20 de junio. Vamos en primer lugar a agradecerle al alcalde de Cox, Francisco Cámara, que nos haya visitado a los estudios porque me imagino que las primeras horas de asumir el cargo serán horas de mucho trabajo y hacer el esfuerzo de venir aquí hasta Orihuela a los estudios pues es de agradecer. Francisco Cámara, alcalde de Cox, muy buenas. Muy buenos días. Y enhorabuena, enhorabuena porque tiene que ser un orgullo muy grande ser alcalde de su pueblo, ¿verdad? Pues sí lo es, sí lo es. Aunque, como dije en mi discurso de investidura, nunca esto me lo he planteado como un asunto personal, sino que detrás había un grupo, mi agrupación socialista, a la cual he querido representar y el logro es el logro de todos los compañeros. Hay que recordar que en Cox hay una coalición de gobierno formada por Ciudadanos, Compromís, Izquierda Unida y PSOE y que en virtud de ese pacto, de esa coalición, los dos primeros años de alcaldía fueron para Miguel Ángel Gambín, de Ciudadanos, y estos dos años para el PSOE con Francisco Cámara. Vamos a conocer un poquito al alcalde de Cox, al nuevo alcalde de este municipio. Bueno, ¿a qué te dedicas? ¿Cuánto tiempo llevas en política? Bueno, yo soy mi trabajo y del que vivo. Soy enfermero en el Hospital Vega Baja, en el cargo de Supervisor General. Y bueno, pues llevo en política. Yo aparecí en listas, porque militando llevaba algunos años más, aparecí en el año 1999 como número dos en la candidatura del PSOE a nivel local. Ese fue mi inicio. Como número dos en el PSOE local. ¿Pero experiencia de gobierno tenías anteriormente a este mandato? No, no, ninguna, ninguna. Había estado gobernando el PP allí, ¿no? Sí, pero el PP estaba gobernando desde el año 1989, que entró a raíz de una moción de censura, que se le puso entonces al alcalde socialista, José Piz. Sí que han pasado años, sí que han pasado años desde que en Cox haya cambiado el color del equipo de gobierno. Dos años por delante, muy interesantes, porque parece que la recuperación poco a poco está llegando. No sé si también en Cox. ¿Cómo ves este asunto? El tema de la recuperación, la salida de la crisis para los ayuntamientos. Bueno, pues en Cox, efectivamente, pues algo también se va notando. Sobre todo, Cox tampoco ha sido uno de los pueblos que más han sufrido la crisis. Pero también tenemos nuestros parados, por supuesto. Sobrepasan ahora los 400, aunque hemos bajado. Y en cuanto a ayuntamiento, la crisis, sobre todo, nos va a venir porque tenemos que hacer frente a una deuda importante que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana nos impuso justo un día antes de que formáramos la actual corporación, en junio del 2015, y estamos a la espera de su ratificación, tristemente, ratificada por el Tribunal Supremo y que, pues eso, nos va a condenar a hacer frente a una deuda de casi tres millones de euros. Eso va a suponer un lastre muy importante y que tenemos que asumir ese reto y afrontarlo de la mejor manera que veamos. Porque para que nos hagamos una idea, el presupuesto municipal de Cox, ¿a cuánto asciende? Estamos en 4.400.000 euros. Por lo tanto, esa deuda prácticamente se comería el presupuesto. Se lo come. Contablemente no es así, pero para hacernos una idea bastante cercana. Sí, porque el pago solamente... Uno de los métodos, por supuesto, de financiación que nos acogeremos será unos fondos que da el propio Estado, unos intereses muy bajos, pero, claro, el límite que nos pone son 10 años. Entonces, en 10 años es muchísimo dinero anual el que hay que aportar y, claro, tenemos que barajar otras posibilidades. De todas formas, el municipio de Cox, si se caracteriza por algo, es un municipio trabajador, con gente muy trabajadora, con gente que lleva el nombre de Cox, del municipio, del sector agroalimentario, por toda... Iba a decir casi por toda España, ¿eh? Y de Europa, y por toda Europa. Y de Europa. Por lo tanto, desde luego, es un ejemplo a seguir en ese aspecto, ¿no? En cómo se trabaja en Cox y el espíritu emprendedor que hay en Cox. Eso ha sido siempre, siempre. Es un pueblo que, como he dicho, actualmente tiene, pues eso, sus exportaciones de, digamos, el sector más importante, como habéis dicho, el agroalimentario, tiene salida en toda Europa. Y, bueno, pues ese es el futuro, pero habrá que también ver otras maneras de diversificar en todo lo posible. De ahí también, aunque lo uno, el interés que tenemos y por eso Cox forma parte de esos seis municipios que quieren impulsar la zona de actuación logística, porque para todo nuestro sector sería un impulso enorme, ¿no? El poder poner nuestras mercancías en cualquier país de Europa en un tiempo mucho más reducido, mucho más rápido y mucho más económico. Eso sería muy importante. Sin duda, sin duda. Para toda esa zona sería importantísima. Vamos con proyectos, proyectos para estos dos años. Es mitad de mandato, claro. No es lo mismo que uno asuma el mando con cuatro años por delante que con dos, aunque es verdad que ha formado parte del equipo de gobierno. ¿Cuáles van a ser sus prioridades? Bueno, las prioridades que nos quedan, quiero también dejar claro que esto se está fraguando en estos dos años también atrás. No va a ser un mérito solamente mío. Bueno, pues, como proyectos así, digamos, de envergadura, y hablo a nivel de infraestructuras y demás, tenemos la inminente puesta para obrar, la inminente licitación de la ampliación del cementerio, que es una demanda que teníamos ahí por parte de la ciudadanía. Tenemos la ampliación del consultorio, que precisamente el día 22 del jueves tenemos una cita en Consellería de Sanidad para ver, vamos a ver si quitamos algunos, digamos, problemas burocráticos que tenemos por ahí. Y, sobre todo, hay un proyecto estrella que es el que más dinero ahí se puede invertir por mucho tiempo, que es la rehabilitación de toda la zona de la cantera, que eso es un páramo. Queremos ver, como ya todos los grupos políticos llevamos en nuestro programa, la restauración para que aquello se convierta en una bonita zona de ocio, de recreo, donde todos los ciudadanos puedan disfrutar, de igual manera como lo están haciendo en otros pueblos vecinos. ¿De alguna manera hay consenso entre todos los grupos para apostar por esa zona? Sí, 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 por todos, incluida la oposición, por supuesto. Eso es algo que todos llevamos en el programa. Lo que pasa es que es un proyecto que habrá que ir abordando poco a poco porque aquello es un pozo sin fondo, sobre todo cuando toque propiamente eliminar los riesgos de desprendimiento de las laderas. Eso es una inversión que estamos barajando y estudiando la posibilidad de que incluso poder acogernos a fondos europeos porque es un proyecto de mucha envergadura. De momento vamos a empezar toda la zona de abajo en aislar, en vallar para evitar peligros y comenzar a, pues, queremos plantar nuevos arbolados, incluso un poquito más, que no sean prácticamente estos de bolsita pequeños, sino árboles un poco más hechos para ver si podremos adelantar años en que se ve allí algo verde, la colocación allí de la ermita de San Isidro, en fin, y barbacoas, en fin, todo esto que poco a poco, pues, queremos ir habilitando. Muy bien, poco a poco, un proyecto a medio-largo plazo pero que sin duda es precioso para el municipio de Cox. Seguro que allí se puede disfrutar de vistas. Vistas también desde el castillo de Cox, que, por cierto, subí el otro día y pensaba que no llegaba. No parece que la cuesta sea tan rigurosa, tan elevada, como cuando uno se pone a subir por un camino que está arreglado pero que, madre mía, pensaba que no llegaba, que me iba para abajo. Es una cuesta que usan mucha gente que se diga al triatlón para hacer unos entrenamientos, pero así, a base de bien. Hay que estar preparado, hay que estar preparado para poder subir hasta el castillo de Cox. Bueno, también, sin bajar la guardia, por el tema de las basuras. Cox es un municipio que ha luchado mucho en los últimos años contra esa planta de basuras transitoria, una planta que iba en el polígono industrial Virgen del Carmen y sobre la que se han dicho muchas cosas, se ha hablado mucho, parece que ahora ya no está en el ojo del huracán, pero desde Cox, las veces con las que he hablado con concejales, con gente de allí, dicen, no podemos bajar la guardia porque todavía estamos en el mapa de lugares disponibles, aunque se hayan hecho cosas para evitarlo. No, no, está claro, nosotros la guardia no la vamos a bajar porque seguimos convencidos, en un sitio habrá que colocar la planta de transferencia, eso está claro, pero es que en el lugar en el que se iba a colocar y por eso no podemos bajar la guardia, estamos muy cerca del núcleo urbano, es que no estamos hablando ni de 2.000 metros, ni de 1.000, ni de 500, estamos a menos. Entonces, por mucho que nos vendan que una planta de transferencia, pues hoy en día han mejorado muchísimo y apenas hay olores y demás, pero quieras o no quieras lo sabrán, estando la población tan cerca, es que ese es el problema, no es porque sí no queremos la planta, ¿no? Aparte de que hay un consenso de todo el municipio, de todos los grupos políticos, es que es inviable por ese motivo. Para ir acabando, ya hemos conocido un poquito más al nuevo alcalde de Cox, nos ha hablado de sus proyectos, de sus retos, de sus problemas en el ayuntamiento, pero a mí sí que me gustaría destacar, no lo había hablado antes con él, pero sí que me gustaría destacar que el alcalde de Cox es una persona muy comprometida socialmente, de hecho, has tenido experiencias en el extranjero para ayudar, cuéntanos, porque te has ido a África, creo, en alguna ocasión para hacer un trabajo encomiable, cuéntanos. Bueno, pues conocí a una ONG que se dedicaba a operar cataratas en África y en el año 2015 me fui a Togo, el año 2016 estuvimos en Senegal, muy cerca de Dakar, y este año, pues vuelvo a repetir experiencias, nos vamos de nuevo el 22 de octubre, nos vamos al mismo sitio, cerquita de Dakar, a ver si podemos hacer una buena campaña y otras 300 personas le podemos devolver la vista. Cuando vienes de esos países de hacer ese trabajo, que creo que no paráis, son horas y horas y horas, colas interminables para ayudar a la gente, gente que le cambia la vida a una operación de cataratas, cuando vienes de esos países y vuelves a España, vuelves a Cox, vuelves al ayuntamiento, lo verás todo con una perspectiva totalmente diferente, ¿verdad, Francisco? Efectivamente, efectivamente, porque allí te das cuenta como algo tan simple como es operar una catarata, que aquí se opera cuando está incipiente y que además tenemos unos soportes sociales donde si alguien tiene dificultad, servicios sociales y la sanidad como la tenemos, pues son problemas mínimos, allí es un mundo. Entonces, cuando aquí ves a veces, pues que nos quejamos a veces, pues por cosas que dicen, madre mía, si esto allí, esto allí... Sin duda, sin duda. Cambia mucho la perspectiva. Pues este señor es Francisco Cámara, desde el pasado sábado, nuevo alcalde del municipio de Cox, durante los próximos dos años, en esa coalición de gobierno de PSOE, que es su partido, de Ciudadanos, de Compromís y de Izquierda Unida. Le deseamos toda la suerte del mundo para estos dos años al frente del municipio y que le vaya todo muy bien, porque eso significará que le va muy bien al municipio de Cox. Francisco Cámara, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Cerramos nosotros ya el espacio del portavoz, porque en unos minutos llegaremos a la una, escucharemos las noticias de España y el mundo. Como comentaba en el repaso con José Antonio López, las noticias relacionadas con la Fiscalía, con deportistas, con Mourinho, con Cristiano Ronaldo, están al rojo vivo y después más cosas que nos conciernen aquí, a los de la comarca de la Vega Baja. Cerramos el portavoz, noticias, y después más hoy por hoy. De mayor seré mi propio jefe y tendré una gran fábrica de coches voladores. Cumple tus sueños con nosotros. Si tú también...